¡Suscríbete al canal! ¡Wow! A ver, a ver, Raza, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pedo? ¿Qué pedos? ¿Qué pedos? No sé, estamos haciendo el barco. Sí. El context. Estamos reemplazando toda la madera por este... Lana negra, roja y amarilla, creo, no sé. Ajá, sí. Yo solo voy siguiendo las líneas, yo no sé la falta. Me cae en el agua. Güey, esa picha, güey, con la caña. ¿Cómo, güey? ¿Si vamos bien con esos colores? Sí, güey. ¿Qué color son? ¿Amarillo? Este, negro, güey, con una línea roja y una línea amarilla, güey. Y roja. Bueno, nos ha costado un poquitito hacer el barco, güey. Llevamos horitas metiéndole trabajo. Sí, güey. Llevamos cinco días, güey, no acabamos. Sí, no mames. Bueno, ¿y esa madre sí va a ir a amarillo y robo acá o no? ¿Sí, no? Sí, no. La idea es que sí. Ok. Pinche barco, todo. Llevo yo a decir algo, no me quedo acá. Bueno, ¿y qué es lo que le están cambiando? La madera la están cambiando. Todo, todo. Prácticamente todo, güey. Estamos volviendo a hacer. O sea que el contratista que ordenó el material la cago. Sí, güey, la verdad, sí. ¿Quién fue? Puta, creo que fui yo. A ver, el puente a chingar su madre. Sí, las escaleras. Oh, sí, las escaleras. No, 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 no. Sí, luego, las escaleras. ¿Cómo vas a subir al barco? ¿Te van a pegar una patada por el culo y a subir? ¿Le falló la conexión al alcapón o qué onda? Como que sí. Telmex nos ha troleado el día de hoy. Telmex anda ahorita full truck. Sí, es cierto, Rada. Si no, si no, vayan a chequear el capítulo de mi canal para que vean cómo quedó. La verdad quedó, este, medio gacho, pero. Todo es gracias a la conexión de Telmex. Sí, la conexión más cagada. Creo que deberíamos de hacer, güey. Deberíamos de hacer un, este, un, un video especial, güey. Hablando, hablando acerca de la conexión de Telmex. Hay que la gente ponga en los comentarios y les guste a ver un video contando anécdotas. Sí, pero bueno, nosotros seríamos espectadores nomás. Sí, no, a ustedes no nos vamos a invitar, güey. ¡Madre! ¿Cómo se cambia el tiempo, güey? ¿Set time o time set? Time set, time set. Time set. No, vay, yo invito a la capó. Ok, ok. Y este pequeño espacio fue patrocinado por Telmex una vez más. Ya le dijimos, troll, full. Ya le dijimos ahorita que pusieran. A ver si podemos lograr mil 500 comentarios que digan el Capón se la come, güey. No, no, no. No, no, no. O sea, madre, la venganza, ¿no? No, la verdad no dijimos nada, pero no se llama la idea, güey. Digo si se puede, ¿no? Ya le toca, yo creo que ya me toca, ¿no? Que me trollee la raza. Así que no me lo pusieron a la alfalta, ahora pónganla al Capón y se la come. Ve pa' acá abajo, güey. ¿Quieres ser Telmex? Ah, pues. No, no se hagan cuanto, güey. Estaba platicando ahí, tal Capón, que la gente... ¿Dónde estás, güey? Que debería haber un video que estuviéramos varios hablando respecto de las posiciones de Telmex, güey. Y experiencias. ¿Qué pedo, poco? ¿Dónde? Casi, casi no lo vamos a poder acabar, güey. ¿Está aquí, güey? Podríamos juntar un estadio lleno de personas, güey, para quejarse de esa madre. ¿Qué pedo, loco? Cada quien manda un clip, güey. Diciendo algo respecto a la conversación de Telmex. Y grabar un pinche video de quejas, güey. El Tuntún y el Ice están abajo y solo son risas y risas. Qué cochinadas están haciendo. O sea, el cervezano. Como que se pica en el piso, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Y Tuntún, le dice. Que eres gracioso. ¿Puedes cambiar el clima, Capón? Puta, no, güey. No me acuerdo el pinche comando pa'l clima, güey. ¿Puedo hacerlo de día, güey? O quieren que la haga yo ahorita, güey. De por sí no tengo permiso, güey. Qué culero al falta. ¿De qué? No me das el permiso de ser el maestro. No, no le des, loco. No, no, no. ¿Y a ti qué eres de la prole, güey? No, no, no. La verdad no me acuerdo cómo hacer a los OPs, güey. Nada más ponle O, P, Min, Tuntún y listo, carnal. No me acuerdo, ya te dije. No, mames, güey. Oye, te hago perro. Loco, ¿saben qué? Les quiero decir algo que yo creo que no se han dado cuenta, quizás, que desde que empezamos, desde el capítulo 16, cero hemos pedido likes. Porque la raza, la huevo a polla, sabemos que van a dejar likes de madre. Una verga. Y por favor digan que el Snoky se la come. No, este güey, al Capone se la come. Con la troleada que tuvo. De Telmex. Estúpido Telmex. Algún día. Podría haber chance, güey, yo creo que en este capítulo en el que viene. Yo creo que sí vamos a adelantarnos y un capítulo con este barco, güey, ya vi. Pero bueno, que dejen comentarios, no que otra cosa les gustaría que hiciéramos, güey. Sí. Y si ven un comentario que ya tenga muchos likes, pues le dan like a ese para escoger el comentario que tenga más likes, ¿no? No, pero van a poner este, me la como, van a poner, y ese va a ser el que más like va a tener. No, porque dejen sugerencias, no sé. Igual, siempre estamos leyendo los comentarios y ahí tomamos algo que nos guste a todos y podemos trabajar en eso, ¿no? Sí, sí, pero también nos van a pedir puta algo demasiado extremo. ¿Qué pedo? Ustedes pidanlo, raza, no hay pedo. Lo que sea igual. Aquí el tiempo lo que sobra. Aunque sea medio culerón, pero lo hacemos, raza, no hay pedo. Digo, nosotros no somos artistas del diseño tampoco. Esta mierda, güey. Oye, para el pico, aguas, aguas, lo que van sustituyendo, güey, pero el pinche pico sí necesita cierto cuidado. ¿Por qué me quitaron modo creativo, loco? ¿Qué pedo? El tuntún. Ahora yo qué, güey, ahora yo qué. Ah, no mames, puta. Está descuadrado, loco, güey, a ver. Si no puedo hacer nada, loco, si no tengo modo creativo. Explota un creeper allá adentro, güey, ya valió verga, güey. Ah, no mames, me quedé con 64 dinamitas, vamos a ver. ¿Para qué puta trae dinamitas en la mano? Pues no sé, loco. Díganme el creativo, no sean culeros, loco. ¿Llego la alberca aquí o qué onda? Ya estaba, tuntún, gracias. Pues yo no fui, güey, ¿por qué me das gracias? ¿O quién fue? Ahí dice, tuntún, Seri, Nicey 960. Cállate, güey, que no se me da cuenta. Sí, puede estar, no, no, que no. Casi lo dice, güey. Sí, tuntún, tuntún. De alguna manera que no se mire mi nombre. Bueno, loco, ¿y nomás voy a entrar yo a la alberca o qué? No, güey, lo voy a hacer ahí atrás, güey. Aquí el cliente como que no, aquí tiene que haber espacio para que pase Leonardo DiCaprio con la chiquita. Sí. Y de la alberca no va, güey. Aquí les tiramos la punta, güey. No mames, que descuadrado hasta este fucking barco, no. Va a ser un pedo, güey. Un pinche pedote este barco, dolores de cabeza. No, mames, ¿qué le puso a esa madre negra, güey? A la verca, ponle. ¿Qué cosa? No, aquí, güey, aquí. Ah, bueno, esa mamá, ok. Ahí está, loco, ahí está, tuntún. Aquí donde lo voy a saltar, así. A ver, vamos a platicar, así. Tramóquete ahí, tonto, güey. Le pusieron pene al barco. Ah, la madre me caí. No, mames. Tramóquete, tramóquete, así, cuando... Espera, te lo vas a tumbar, güey. Tramóquete, así cuando pinche. I believe my love, you don't get... Shut the fuck up. Pinche teléfono. A ver, ¿cómo iba la canción, güey? A ese güey que te robó el otro iPhone para vendértelo. Ni digas, güey, que me da un pinche. La pinche peruja no volaba, güey. Tramóquete ahí, güey. Que estamos bailando. Y no se te... Y no se te debe haber quedado en los interiores de alguna muchachona. Ah, fíjate que no, le dije a la morra, carnal, que qué pedo, espérate, güey, me voy a caer. O de la cara, güey, no le hagas robado tú, de tu puta madre. Dice, no, güey, yo para qué puta quiero tu teléfono. Es para venderlo. No, no, no. Hay confianza ahí, güey. La neta, hay confianza. Fue la del bar que se me olvidó, güey, la neta. O de la cachondés, dijiste, ahorita hasta con el iPhone te doy. Ya, no, los Twitter, no. Ah, güey. Bueno, loco, yo no más ando volando como pendejo, ni ando haciendo nada, no estoy hablando. Loco, güey. Es un micrón normal para ti, güey. Güey, chico de chamba. Ahí están los pinches colores del otro lado del barco, hay que corregirlos todos. Ahorita, welcome, porque el AI se me robó mi pinche salida. Loco, checa, qué tal, qué tal, cómo va quedando. Hey, Smoky, no mames, aquí, qué pedo, güey, aguanta. Qué estás haciendo, acabas de convertir nuestra pinche vaca, güey, en una mega lancha gigante, güey. Ahí parece que va a ir el motor, güey. ¿Qué ahí está? No, loco, ahí va, ahí van a ver otros dos pisos más, mira. Hey, Smoky, ve a ver, ve a ver, allá abajo las escaleras, güey. ¡Ding! ¡Ding! No, 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 no. Letrero, güey. Dale. Nakotanic. ¿Estás bueno? Sí, está buena. ¿Alfalta? Sí. Loco, ven a ver estas escaleras, loco, están súper chuladas, loco, en serio. No mames Mira No mames Si loco ¿Dónde conseguiste esa madera? ¿Eso es algún mod especial o algo? Eso no es madera Eso es oro Eso es todo lo disfrazado de madera Eso no se encuentra en los bosques aquí de Minecraft No, no Vinches culeros Vinches bolas de huevones Pónganse a chambear Bueno, qué pedo Ya van a ver Ya les voy a continuar aquí Si alguien me puede iluminar Con algo de sabiduría ¿Cómo se escribe recepción? Se escribe con recepción Está pasado Se escribe con zeta de zorro Con zeta de culero Bueno, como no me dijeron Administración Hola, como caiga, loco Si tú sabes que eso está de moda ahorita Escribir mal Es lo de, wey El pinche capítulo lluvioso, wey ¿Cómo se le quitará el puto clima a esta madre, wey? Sí Bueno, ¿y aquí qué van a hacer a falta a la alberca? Pues es la idea, wey ¿A la alberca? A la alberca A la alberca ¿Qué pedo y qué es esto, Moki? El piso, el pasillito del segundo piso, loco Está muy bajito, loco En serio Sí, la caguí que caga Se me chispo, tío Bueno, yo qué hago, señores Yo voy a ayudar a la alberca a la alberca Bueno, el capítulo es el pinche maestro de obra, wey ¿Dónde está el puto? El huevo Ahí estaría coordinando ahí con hilitos, wey Miriéndole que todo parejo Ya hubieras de estar haciendo un chingo de cuadros, tonto Cuadros, este Mesas de maquillaje Todas esas puterías que sabes hacer tú Cierto, tonto Deberías estar decorándolo Empezar a hacer los cuadros, wey Es cierto Los cuartos, que diga Toda esa desmadre, wey El casino, wey Este es el piso del casino, tonto Aquí va a estar Todo esto va a ser casino y putero, wey A la verga, bueno Pues a ver, déjenme, me llevo Libros Antes que nadie, primero que todo, libros No, me llevo una penza Me llevo No se te vaya a olvidar el chorizo, loco El chorizo Ahí se hace lo de tres líneas Para adentro Contando la que estamos poniendo a la orilla Oigan gente, ¿sabían que Aisy se la come? Contando, ¿se supone que es el capítulo para trolearte? Está madre, bueno Yo me la como Aunque la Capón se la come Pero Aisy también El Smokey también se la come No, seamos realistas, al final de cuentas creo que todos nos las comemos aquí El alfalta que no diga que no, pues fueron tres mil mensajes Yo creo que el alfalta fue el más reafirmado que se la comía Con este puto zombie me andan cagando los huevos ¿Qué estás comiendo, Tuntum, ahora? No, fíjate que hoy no tuve nada de botana, más que hace rato Una mini botanillo porque no me dejaron nada ahora Un pollo Ah, güey Fueron como cuatro cachitos de papita, güey, no más Tuntum, cuéntale la historia que me contaste de que casi rompes el record en iHub Ya vas a empezar, pinche No, en serio Es real, pero bueno, si no la quiere contar también, no hay pedo Pero a mí me divirtió un chingo esa No, que esa madre es privado, loco Ok, señores, ya que me acaban de descubrir a la verga, pues chinga tu madre Ah, sí, cierto Sí, sí, no, vale Échale, échale ¿Qué, señores? Aquí en Estados Unidos hay un restaurante que se llama iHub No sé si en México hayas Ahí ya lo están metiendo, güey Monterrey, ya hay Esa madre Pero supuestamente es famoso por los pancakes No sé si en México lo digan así Sí, sí, es el mismo concepto del iHub Ok Pero, ¿cómo se dice el pancake en español? Tienen otro nombre, parece Los pancakes Los pancakes Ah, de los pancakes So, aquí hay una promoción que te daba gratis todo lo que Si rompías el record de comerte todos los que pudieras Y aquí donde vivía yo había una persona, güey, que su recordaba Era como de 35, ¿estoy seguro? O 45, ¿cuenta? Hasta un piso, madre No, mamen Para que vea, ¿eh? Para que miren esa madre Y yo me chingué como Como unos 30, ¿te había dicho, Gato? Sí Como 30 me chingué yo O sea, nada más porque mi familia ya no me dejó comer más Y no El iba a dar un ataque de colesterol ahí mismo El tuntún se quedó corto por 3 No, fueron 10, güey Porque ya no me dejaron agarrar más Y de hecho la comida era gratis, güey No, pero si no lo haces el record Te tengo que pagarla o algo así, ¿no? Sí, 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 sí Pero, ¿cómo se llama? Pero como Pues a más se te paga el corazón ¿Y qué te los comes? ¿Con miel o con mermelada? Ah, con miel Con leche Hasta los pinches Amigas ya se están de haber subido, ¿ah? No, madre Pero, loco, ese sí es un verdadero récord Para que vean ahí el tuntún Que conocen algún restaurante Que tengan un reto así Y manden a ese hombre Yo voy y les parto su madre, güey La neta, güey El tuntún que se hace de la boca chiquita Pero ya ven que es un bocón No ven que tiene, ¿eh? Es bueno para tragar A la ave El pene Loco, Smokey, mira ¿Qué pasó? Aquí está mal Esto anda, solo van a Va a quedar dos Es que si le damos tres Queda muy angustito El último piso Porque hay un hueco abajo El barco, güey No, mira Con la esta cerca Va a quedar muy angosto, ¿ve? Que avancele uno más, ¿no? Sabes que le deberíamos poner Hasta abajo del barco, güey Lo gusto Para que ilumine, güey Tantito La última línea, güey Por fuera Sería un buen Y de eso A ver, ¿cuál es mi pinche marivorada de la alberca, güey? A ver, ¿cuál es mi pinche marivorada de la alberca, güey? A ver Ah, no mames Está que ni la mitad ¿Puedes venir? No, mames Qué mierda Mames, ahí sí troleando ¿Cuántas, güey? ¿En qué piso? ¿En qué piso? En el casino Entonces, ya arreglaste la inundación que hiciste ahí abajo No, no hice ni verga, güey ¿Y cómo bajó el casino, güey? Pues lo que... ¿Dónde está la pinche entrada? ¿Dónde está la escalera mágica, güey? Toca romper, nomás Ahí vienes ya, ¿no? ¿O no es una puta araña, güey? Sí, güey Pero como... O sea, es que las maquinitas, güey No me van a salir, güey Ni a madres, güey No, está acabado No, cabrón Solamente que... Pura mesa, güey Deja eso, Jai Sí, ahí se la pared para arriba No, pero así está verga, güey Así está bien Así me la llevo Y aquí, aquí, puta Hay mesas de... Bueno, la ruleta nunca va a salir No, está cabrón Y esta madre es donde los pinches monigotes, güey Ponen el dinero y toda la madre Oye, güey Oye, Smokey Pero ahí estás usando de otra... Otro tipo de lana, loco Sí, más blanquita, loco Es lo que va de último Tiene que ser un blanco inmaculado No, blanco leche Sí Entonces así la llevo, güey Así la llevo bien Blanco pastosa Y ahí me dijo nadie la pinche alberca No, mames, güey Yo por lo menos dije algo, loco Tom, ve y da tu opinión De la alberca Así como te opinaron de tu... ¿Cómo se llama? De tus escaleras No, mames, güey, bueno Puta madre Y yo no sabía que un barco Puta madre, güey Si yo fuera un cliente de este puto barco De demás Ya también ¿Cómo puto vas a entrar en el mar? Me cagaría de miedo, güey Y vas a poner una escalera acá atrás, güey Yo pensé que te iba a decir que estaba chingón No, mames Sí, güey No, mames Está chingón, güey Pero está bien, güey Pero está bien, pinche... ¿Cómo se dice? Ni segura Peligro Peligro Sí, sí, sí No, te va a poner un pinche para guiar, güey Se te caen como 15 pasajeros Mira, como tú te acabas de caer Se las iba a desquitar, pero era la falta, viste Bueno, yo di mi opinión Sincera opinión, señor Voy a continuar con el casino No, ahorita regreso Pero está chida, güey Está chida No, 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 no Ahí está, güey Ya para que no te caigas Ahí está, ahí está Voy a checar, aguanta, güey Es que como que no No, güey Loco, saben que en el barco También abajo Tienen que ir haciendo Ventanitas, ¿no? En las orillas En la parte de abajo ¿Tú crees? Para que los No, para que los Los cocineros puedan ver para afuera, loco No, bueno, pero espérate Tranquilo, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Esos son detalles Los detalles son más culeros, güey Sí Bueno, loco Yo solito he construido Todo esto aquí arriba Ya voy a supervisar Que han estado haciendo Ah, no, mames Yo he estado trabajando Un chingo Más que tú Loco, a detener Yo voy a borrar A la madre, güey El Lice De tener un skin transparente Porque no lo he visto Desde que estoy haciendo Estoy aquí Yo he diseñado Los últimos dos pisos Los con Smoky Solo anda ahí Con Ay, sí Si hacemos ya este Como este va a ser El piso principal Del barco ¿No? ¿O no es el de abajo? Madre, güey Ay, sí Dime Dime Un diseño aquí Mira, de eso Y con lana blanca El piso se ve así Como que En rayas así O en ángulo O no sé ¿Y cómo se va a llamar El barco, güey? Ya le puso ya El 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 No, no hay escaleras, ¿soy? No, güey. Estaba esperando un voluntario. A ver, tú. Loco, este, con lana roja ¿se puede hacer escalera? No. Es que lo rojo es como que está alfombrado. Puta, no. Está quedando chingón aquí abajo, ¿eh? Sí, loco. Solo termine esto, lo que hubiera supervisar a ver si han estado trabajando. Ahí va a quedar inspirador el barco, ¿no? Pero como que todavía no me convencen las cajitas de música estas, güey. Es que nada más que los casinos, güey, tienen como un depositor de dinero, güey, donde compran las fichas, güey, pero no... No mames, tú, tú, puta, tampoco vas a poder hacer todo eso. No me convence la cajita de música, güey. Loco, a mí lo que más me gusta del barco son las escaleras de entrada del barco, no, güey. Sí, lo ataca en un momento. Sí, es lo que le da más vista. Sí, yo creo que no se notara el barco si no estuviera en esa formación. ¿Podemos terminar ya el barco con esas escaleras? Es decir, que ya está completo. Oigan, ¿aquí cómo va a terminar esta madre, güey? ¿Va a haber otra escalera o no, güey? Porque aquí quiero hacer algo aquí, güey, voy a tener a... Tuntún, tú sabes que la primera impresión es la que cuenta, y con esas escaleras, uff. La huevo, agarramos un chingo de nacos, güey, que sumamos nosotros. Puta, yo lo que sé que le hemos metido duro este barco. ¿Cómo va el cronómetro, señor? Ah, permítame tantito. Yo creo que es bien más que suficiente. No, 25 minutos, señores, 25 minutos. Ya, ya, ya. Ya, cortale, güey. Ya es suficiente, ¿no? ¿Y qué esperas para cortar? Bueno, amigos y estupeños, aquí, como pueden ver, estoy haciendo el casino. No crean que hice mucha cosa, pero ahí va, poco a poquito. Ahorita vamos a poner pant... Ah, ya estamos acostumbrados, ya. Vamos a poner pantallas de flat screens y todo el pedo, bien chingón, ¿síres? Oh, vamos. Miren, miren cómo está esto, porque para el siguiente video lo voy a tener terminado y chingón. Sin ayuda de nadie. Como han visto, he estado aquí solo. Bueno, raza, desvírense. Yo voy con una amiguita y ya voy a decir que yo también trabajé. Nos vemos, nos vemos, y nos vemos. Vamos a rezar. Puta, gente, tranquilo, no mames, no tengo que romper un chingo.